Bueno, pues descanse en paz, Changoleón, Samuel González y bueno, llevábamos mucho tiempo de no verlo porque recordemos que estuvo ahí en los programas de toma libre y incógnito de Facundo, que hizo pues cuando estaba como a la mitad de su carrera en la cima, digámoslo así, pero pues ahí descubrieron a Changoleón en la calle y pues sabemos que Facundo pues sí le daba su aportación o su pago por participar en estos programas y pues disfrutamos en las noches que veíamos esos programas de la participación de Changoleón. Yo te soy honesto, pensaba que este suceso ya había ocurrido, pero yo también pensaba que ya lo dejamos de ver mucho tiempo. Y por el estilo, por llamarlo así, respetuosamente de vida que tenía, mira y hay personas que son tan sanas y se cuidan tanto y duran menos, qué bueno que el señor Samuel no era su nombre, pues haya dado tanta alegría y dicen por ahí, no, si tu vida tiene un sentido, tu vida tuvo justificante, y él dio un sentido a su vida al darnos tanta alegría.